Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Men y en el video de hoy no tengo un intro adecuado para ustedes porque estoy demasiado full con mi chamba, acabo de llegar de la marra literalmente y me he puesto un poco de maquillaje para estar decente para ustedes En el video de hoy vamos a hacer esta cafarina que tengo puesta, es una cafarina básica ustedes lo pueden hacer en el estampado que quieran yo estoy usando un metro de tela de piel de durazno y nada, vamos a comenzar Vamos a necesitar un polo básico y vamos a hacer el contorno de la espalda y para el delantero vamos a usar el mismo contorno, solo que vamos a hacerle un pequeño cambio en el cuello le vamos a bajar 2 centímetros y lo vamos a unir con la parte del hombro en mi caso mi polo básico tiene la manga corta, vamos a hacer el contorno y luego vamos a alargarlo, vamos a poner la medida que queramos el mío de largo es 60 centímetros luego nos vamos a medir el puño y lo vamos a escuadrar este paso se los he enseñado varias veces, por eso se los estoy explicando un poquito rápido y si no entendiste esta parte, solo busco un polo de manga larga y cópialo ahora vamos a hacer el cuello y vamos a dibujar un rectángulo necesitamos la medida del cuello delantero y de la espalda si mi cuello delantero mide 25 y el de mi espalda 20 serían 45 y yo de alto quiero que sea 15 centímetros pero lo tengo que doblar en 2 así que en total sería un rectángulo de 45 centímetros por 30 centímetros tú le puedes dar el alto que tú quieras pero siempre multiplícalo por 2 porque la tela la vas a doblar y así es como nos quedan nuestros patrones y ahora vamos a cortar ahora llegó la parte de cortarlo y en la parte del cuerpo no se preocupen vamos a cortar dos espaldas porque después vamos a hacer el cuello vamos a cortar dos mangas y luego vamos a cortar un cuello cuando ya hayamos terminado de cortar vamos a ir a la parte del patrón del cuerpo y vamos a cortar la parte del cuello delantero y luego en una de las prendas que habías cortado del cuerpo vamos a rectificar el cuello para que tengamos uno delantero y uno de la espalda una vez que ya tengamos todas nuestras piezas vamos a poner la pieza delantera del cuerpo y de la espalda cara con cara y vamos a pasarle la remalladora por los hombros cuando ya le hayamos pasado la remalladora por los hombros vamos a poner las mangas lo que yo hago y dos deberían hacer creo es vamos a doblar la manga en la mitad y le vamos a hacer un pequeño piquete eso significa que es el medio de la manga y lo vamos a poner cara con cara con el cuerpo exactamente donde se unen los hombros y luego con ayuda de alfileres vamos a ir poniendo la manga cuando hayamos terminado le vamos a pasar la remalladora si tú no tienes una remalladora puedes usar la máquina normal la recta y usar una puntada en zig zag cuando hayamos terminado de colocar las mangas vamos a cerrar los costados y le voy a poner alfileres para que sea más rápido y más fácil y luego le voy a pasar la remalladora ahora vamos con el cuello voy a enfrentarlo cara con cara para unirlo y le voy a pasar la remalladora cuando ya lo hay unido voy a doblarlo en la mitad y lo voy a enfrentar con la parte del cuello para poder unirlo me voy a ayudar con algunos alfileres y luego le voy a pasar la remalladora aquí queridos tuve un error cuando le empecé a pasar la remalladora empecé a jalar mucho la prenda entonces como que se me hizo un pequeño fruncido así que se los digo para que a ustedes no les pase y también el otro error que tuve fue que no alinee bien la línea con la parte de la espalda me fui un poco como para la derecha pero nada que nos mate por último le voy a hacer la basta en la parte de las mangas y en la parte de abajo de la cafarena y listo en la parte de las mangas y en la parte de abajo de los dedos listo todas las mangas y en la parte de abajo de los dedos mucha mucha y forte para Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden de darle like, de suscribirse, no olviden que la próxima semana les tengo el video de gamarra que tanto me han pedido, la parte 2 de respondiendo sus preguntas, y si no te doy la gana de hacerte una cafeína y estás en Lima, Perú, o en Perú en general, estoy vendiendo cafarianas en mi marca, se los voy a dejar en la cajita de descripción y aquí les voy a poner algunas fotos para que las vean. Eso es todo y nos vemos la próxima semana.